en este vídeo vamos a ver usando el concepto de tensiones diatónicas vamos a ver lo que son los acordes de séptima séptima dominantes y mayor séptima en estos acordes son súper utilizados en el mundo del jazz casi todos son acordes de séptima y en el pop y rock y tal se usan menos pero pero en situaciones muy importantes ya que es muy importante saber esto de la séptima en principio muy fácil de aquí va la nota 2 el acorde de do aquí sería y lo voy a usar como ejemplo para ilustrar la séptima para encontrar la séptima es muy fácil porque si esto es la octava de do a do la nota anterior es un intervalo de mayor séptima y por lo tanto este acorde es el acorde mayor séptima ¿vale? lo hago despacito ¿vale? ese también lo voy a encontrar aquí esta es la nota do esta de aquí es la nota do si le tiro un séptimo para abajo esto es una manera muy fácil de hacer el acorde de do mayor séptima ¿vale? ¿cómo sería el de séptima dominante? o menor séptima normalmente se dice séptima dominante y de hecho cuando se dice acorde de do séptima es el que voy a hacer ahora es lo mismo el mismo concepto tengo aquí la octava pero bajo un tono entero formando aquí un intervalo de séptima menor o séptima dominante entonces el acorde quedaría así este sería un acorde de séptima o de séptima dominante o de séptima menor pero séptima menor casi nunca se usa ¿vale? este es el do séptima vamos con los menores con los menores va a ser muy fácil si tengo un acorde menor por ejemplo re menor ¿vale? esta es la típica figura de un acorde menor a ver, me lo voy a hacer con la se va a ver más fácil la menor igual que antes esta es la nota la y esta es la nota la una octava más arriba un semitono menos sería un acorde menor mayor séptima este acorde no se usa casi nada en jazz si es muy raro que sea un acorde bueno pues que lo podéis explorar si queréis la canción Michelle de los Beatles usa este concepto pero bueno como curiosidad el que sí se usa un montón es el acorde de séptima que sería este cojo la nota la y le bajo un tono y formo aquí un intervalo de séptima menor o de séptima dominante ¿vale? la buena noticia es que en los acordes diatónicos menores todos son de séptima menor no hay ninguno que sea de séptima mayor a menos que hagas armonías un poquito más raras entonces esos son los menores aquí por ejemplo re menor séptima sería este o por ejemplo aquí este es el acorde de re menor que sabemos esta es la nota re una octava con el bajo y bajo un tono entero este es el acorde de re menor séptima ¿vale? y solo nos queda uno dentro de los acordes diatónicos que es el de si si disminuido esta es la nota si bajo un tono aquí sería un si disminuido mayor séptima pero eso vamos no sé ni que o sea ni se me ocurre ninguna situación en que yo haya usado este acorde aunque seguro que a alguien le gusta y bueno y a mí si me pongo a explorar a lo mejor pero el que se usa constantemente es el acorde de si disminuido séptima otra manera de llamarlo es si menor séptima bemol 5 ¿por qué? porque la quinta está disminuida es bemol entonces lo digo porque a lo mejor lo veis por ahí cuando oís un acorde menor séptima bemol 5 eso significa un acorde disminuido séptima y el nombre que más se usa con diferencia es el semidisminuido ya os diré en otro vídeo más adelante por qué se llama semidisminuido y no disminuido del todo pero el acorde este es diatónico a la escala de do mayor y se llama si semidisminuido o si menor séptima bemol 5 ¿vale? y este sí que se usa un montón así como el si normal así sin séptima yo casi no lo veo no lo he visto por ningún lado el de si séptima o sea el de si semidisminuido lo he visto un montón de sitio ¿vale? así que tenemos ya la receta para encontrar acordes de séptima lo que podemos hacer ahora es mirar los acordes de la escala de do mayor y cuáles son de séptima mayor cuáles son de séptima dominante etcétera bien ¿cuáles son los acordes diatónicos de séptima? vamos a usar la escala de do mayor que es la más fácil para ilustrarlo todo lo que digamos para la escala de do mayor se va a aplicar para todas las demás empezamos por do si cogemos esta nota y vamos a la octava y esa la bajamos a la nota anterior siguiendo la escala de do mayor sería sí y sería un semitono menos estoy en la escala de do mayor ¿vale? si yo bajo de do al ser la siguiente nota me queda un sí que está a un semitono eso significa que eso es un acorde de mayor séptima lo puedo hacer aquí también si estoy aquí bajo aquí ¿vale? el acorde uno de la escala mayor es de mayor séptima vamos al acorde dos el acorde de re si cojo la nota re y bajo uno me quedo en do entonces bajo un tono entero esto sería un acorde de menor séptima o séptima dominante si queréis el acorde la buena noticia es que los acordes menores hay tres todos son con menor séptima el acorde de mi si cojo la nota mi y le bajo una nota va a llegar a re o aquí ese es el acorde de menor séptima el mi menor séptima seguimos el fa si cojo la nota fa y le bajo una nota me quedo aquí en la nota mi puedo hacerlo así por ejemplo hay gente que lo hace así yo es que no puedo con esta guitarra no se puede pero hay gente con la guitarra acústica lo hace y bueno casi que es más fácil pero yo con la española es que no puedo otra manera de hacerlo es si tienes esta nota esta nota fa le bajas una este es el acorde de fa mayor séptima ¿por qué mayor séptima y no séptima dominante? porque he bajado un semitono y eso porque estaba en la escala de do mayor resulta que de fa a mi en la escala de do mayor es un semitono el acorde de sol si cojo la nota sol esta bajo una nota y bajo un tono entero así que esto es séptima dominante ¿vale? en la lo mismo va a ser la séptima y finalmente el si va a ser de séptima dominante ¿vale? así que tenemos solo hay dos acordes con mayor séptima que es el uno y el cuatro el do y el fa y todos los demás tienen séptima dominante así que la vida es más o menos sencilla